El derecho laboral es una rama del derecho que tiene por objeto el estudio de las relaciones de trabajo, tanto a nivel individual como colectivo, que existen entre un trabajador y un empleador, o entre una o varias organizaciones sindicales y una o varias empresas. Si bien el trabajo es tan antiguo como el hombre, el derecho del trabajo o derecho laboral no lo es, pues a decir verdad, el derecho laboral es relativamente nuevo. El derecho laboral es una rama autónoma del derecho, que contiene sus propias fuentes y principios, que se desarrolla a partir del contrato de trabajo, de donde nacerán derechos y beneficios sociales en favor del trabajador. Y así como existe una relación individual, también existe una relación colectiva, donde es posible ejercitar los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga. ¿Sabías que si más de una norma jurídica, de distinta naturaleza, regula una misma situación laboral, el trabajador puede optar por aquella que le otorgue mejores condiciones? ¿Sabías que entre la tipología legal y constitucional del despido existen siete clases de despido? ¿Sabías que las gratificaciones legales, como el descanso no remunerado y la compensación por tiempo de servicios, tienen una finalidad? ¿Sabías que a través de la negociación colectiva se pueden mejorar los derechos y o beneficios sociales otorgados por ley? Hola, mi nombre es Richard Alberto Vidal Aliaga, soy abogado por la Universidad Peruana Los Andes y con estudios concluidos de maestría y doctorado. Cuento con 12 años de abogado y 10 años de experiencia como docente universitario. Fui director de Asuntos Académicos y Extensión Cultural del Ilustre Colegio de Abogados de Junín en el periodo 2014-2016. Soy socio del bufet de abogados Milán Firma de Abogados, donde ostento la calidad de coordinador del área laboral y procesal laboral. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender la asignatura del derecho laboral. ¡Bienvenido!